Sonidos Bicentenarios Historia de la música en Costa Rica El programa de hoy está dedicado a la vida y trayectoria creativa del compositor costarricense Alejandro Monestel, quien nació en el año 1865 y murió en el año 1950. Para preparar este programa hemos consultado el artículo de Jimena Sánchez Zumbado y Carmen Aguilar Aguilar, titulado Alejandro Monestel, una vida guiada por música. Asimismo, en el programa propondremos el radioteatro escrito por la filóloga Isabel Aguilar Ramírez y el texto que acompaña el disco Música de Salón, escrito por Ekaterina Chatzky. Sonidos Bicentenarios Historia de la música en Costa Rica Radio Teatro Alejandro Monestel Personajes Adriana, profesora José, estudiante 1 Luis, estudiante 2 Situación Una profesora de la universidad, dando lecciones de historia a dos estudiantes universitarios. Bueno muchachos, ya es hora de empezar esta clase de historia. Al parecer hoy no vino Lucía, pero por suerte ya debe exponer hasta la otra semana, entonces no nos vamos a atrasar. Hoy expone José sobre el compositor asignado. Ok, profe. Bueno, tal como les mencioné, yo voy a exponer sobre el compositor Alejandro Monestel. Perfecto, José, pase al frente y recuerda que vamos a estar comentando durante la exposición para que sea más enriquecedora. Cleto Alejandro Monestel Zamora fue y sigue siendo considerado el compositor más importante de música sacra en Costa Rica. Fue un hombre de mundo, pero no un hombre mundano. Bueno, apegado a sus convicciones y su pasión por el arte, traducido en la composición y la interpretación. Muy bien, José. Respecto a sus orígenes, ¿qué pudo indagar? Bueno, en primer lugar, fue hijo de don Cleto Monestel Chávez y doña Inocencia Zamora Castro. Nació el 24 de abril de 1865 en San José y murió en el año 1950. De hecho, dicen que provenía del seno de una familia económicamente acomodada y con una fuerte religiosidad, lo que influyó notablemente en la personalidad y en la obra de Monestel. En cuanto a su educación, de niño recibió lecciones de piano con don Pilar Jiménez Solís. Seguidamente, en 1877, recibió lecciones con el maestro español José Campaodal. De hecho, muchachos, por si no lo sabían, de 1879 a 1880, fue matriculado en el colegio seminario, donde fue el encargado del órgano de la capilla. Después de eso, según el artículo que leí, en mayo de 1881, acompañado por su padre, don Cleto Monestel, y su maestro en ese momento, don Eladio Osma, se van para Limón con la intención de abordar un vapor en el que iniciarían el trayecto en busca de un sueño. ¿Ahí fue cuando se fue a estudiar a Bruselas? Exactamente, y llegó a ser discípulo favorito del gran organista Alphonse Meili. Después, en 1888, ya casado y nacido su único hijo, Alberto, viajó de nuevo hacia Bruselas bajo el encargo de Monseñor Bernardo Augusto Tiel, en búsqueda de un nuevo órgano para la Catedral de San José. Dato curioso, muchachos, este órgano, con su cerca de 3.000 tubos, es aún el instrumento musical más grande del país. ¿En serio, profe? Yo no lo conozco, qué chiva tocarlo. Sería demasiado chiva. Bueno, continuando con la biografía. El 3 de noviembre de 1892, Alejandro Monestel fue nombrado director de la Escuela Nacional de Música. En ese momento, el cuerpo de profesores estaba compuesto por Manuel Martí, Rafael Chávez, José Berrenechea, Pilar Jiménez y José Joaquín Vargas Calvo, con quien él entabló una gran amistad. Yo había leído que por ahí del año 1898, Monestel dirigió un concierto en el Teatro Nacional, con lo cual se convirtió en el primer costarricense que dirigió en dicho teatro y que además acompañó con el órgano las primeras obras que se presentaron. Cierto, cierto, eso también lo leí. Además, el artículo indicaba que entre 1900 y 1902 volvió a su puesto de maestro de capilla en la Catedral de San José y que llegó a ser embajador de Costa Rica en Estados Unidos de 1932 a 1936. Bueno, precisamente ya para ese entonces, Monestel era un músico reconocido en Estados Unidos. Sí, y luego de 25 años de servicio como intérprete, se retiró y en su lugar quedó su hijo Alberto, como organista de la Iglesia de Santa María. Su hijo era el que iba a continuar en el puesto por más de 30 años. De ese momento en adelante, Monestel se dedicó casi exclusivamente a crear composiciones y arreglos musicales. Debido especialmente a un fuerte quebranto de salud, le impedía físicamente la ejecución del órgano. Cabe agregar a José que para el 4 de mayo de 1938 en Nueva Jersey y luego de 53 años de matrimonio, fallece su esposa Mariquita. Sí, profe, y de hecho, finalmente Alejandro Monestel Zamora murió un 30 de noviembre de 1950 en la ciudad de San José, en una pequeña casita construida por sus medios y voluntad. José, ¿y encontraste algunos nombres de sus obras musicales? Claro, entre las obras está El Ave María de 1894 y Dialogue at the Dance de 1907. José, ¿cuál fue el artículo de donde sacaste la información? Claro, se llama Alejandro Monestel, una vida guiada por la música. Bueno, José y compañeros, les agradezco por la amplia y detallada exposición que tuvimos el día de hoy. Es muy importante conocer de nuestros antepasados para valorar y enriquecer nuestra labor musical. Por hoy finalizamos la clase y de tarea les pediría que escuchen próximamente el programa que saldrá en Radio Universidad sobre Alejandro Monestel para ampliar lo conversado. Hasta luego, muchachos. Chao, profe. Hasta luego. Sonidos Bicentenarios Historia de la música en Costa Rica Uno de los estilos utilizados por el compositor Alejandro Monestel es la música de salón. Las piezas que escucharemos en el programa de hoy pertenecen al disco titulado Música de Salón, grabado por el violinista Erasmo Solerti y la pianista Tanya Cordero. Estas atraviesan la línea imaginaria de dos siglos. Sus intérpretes, Erasmo Solerti y Tanya Cordero, lo grabaron en la época presente, el siglo XXI, y nos ofrecen la posibilidad de escucharlos en aparatos digitales y dispositivos móviles. De este modo, la música y su contenido se acercan sigilosamente hacia nosotros, desde lejos en el tiempo, portando los secretos cotidianos, el etos de la vida del siglo pasado. Su encanto y simpleza nos cautiva, atrayéndonos hacia las calles de una joven ciudad latinoamericana en los albores del siglo XX, conduciéndonos por anchos bulevares, recién ataviados con árboles en sus orillas e iluminados por postes de electricidad en vez de aquellos románticos faroles que iluminaban con querosén, dirigiéndonos a un parque apropiadamente estructurado, cuya novedad en los últimos tiempos fue la elevación de un monumento dedicado a los héroes nacionales. Y de nuevo aparecen las notas musicales, pero esta vez desde una casa acomodada situada al lado sureste del parque. Las partituras musicales, envolviéndonos en su juego sonoro, nos conducen a la resolución de los enigmas relacionados con su composición, a la resolución de los secretos guardados en las paredes taciturnas de la casa, construida en estilo victoriano. Su estructura arquitectónica expresa el estatus social de la élite urbana de aquellos tiempos, mostrando la riqueza de una u otra familia por medio de la construcción de varios espacios familiares, entre los cuales se destacaba un amplio salón con el piano, cuadros, relojes extranjeros y costosos sillones tapizados. Estos salones, en su tiempo, albergaban las visitas que llegaban a tertuliar y escuchar la música que tocaban las hijas de familia. Toda la noche podrían sonar incesantes notas de obras musicales, tales como Humoresque, Miniatura, El sueño de un ángel, La cosecha, El secreto y Cómo la quiero, de Alejandro Monestel. Enseguida las escucharemos en una interpretación de Erasmo Solerti en el violín y Tanya Cordero en el piano. Enseguida las escucharemos en una interpretación de Erasmo Solerti en el piano. Enseguida las escucharemos en una interpretación de Erasmo Solerti en el piano. Enseguida las escucharemos en una interpretación de Erasmo Solerti en el piano. Enseguida las escucharemos en una interpretación de Erasmo Solerti en el piano. Enseguida las escucharemos en una interpretación de Erasmo Solerti en el piano. Enseguida las escucharemos en una interpretación de Erasmo Solerti en el piano. Enseguida las escucharemos en una interpretación de Erasmo Solerti en el piano. Enseguida las escucharemos en una interpretación de Erasmo Solerti en el piano. Enseguida las escucharemos en una interpretación de Erasmo Solerti en el piano. Enseguida las escucharemos en una interpretación de Erasmo Solerti en el piano. Enseguida las escucharemos en una interpretación de Erasmo Solerti en el piano. Enseguida las escucharemos en una interpretación de Erasmo Solerti en el piano. Enseguida las escucharemos en una interpretación de Erasmo Solerti en el piano. 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 Gracias por ver el video. 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 Para preparar este programa hemos consultado el artículo de Jimena Sánchez Zumbado y Carmen Aguilar Aguilar, titulado Alejandro Monestel, una vida guiada por música. Asimismo, en el programa presenciamos el radio. Escribimos el video. Historia de la música. En la música en la música en Costa Rica en Costa Rica. Los programas fueron realizados por Ekaterina Chatzky, con el apoyo de Isabel Aguilar en la producción y Fabiola Cordero González en la locución.